Los restos de quienes en vida fueron Juliano Paredes Mancilla y Vladimir Morales Tejada fueron trasladados hasta la morgue central de Tacna. Como se recuerda, ambos fallecieron en un lamentable accidente vehicular en el tramo Yarabamba-Camilaca. El agricultor Jesús Chura también perdió la vida luego que la camioneta en la que viajaban cayera por una pendiente de 800 metros. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde del miércoles. Se conoció que la camioneta en la que se trasladaban pertenece a la empresa minera Sauder Perú. Juliano Paredes laboraba en el área de relaciones comunitarias de la empresa, mientras que Vladimir Morales era docente de educación física de la institución educativa Fortunato Sora Carvajal de Candarave. Tras un arduo trabajo de rescate, sus cuerpos llegaron a Tacna. En el caso del agricultor Jesús Chura, desde hace poco empezó a laborar en el programa Quinoaventura de la Minera. Sus restos fueron llevados hasta el centro poblado Totora, lugar donde vivía. Se conoció que los restos de Juliano Paredes serán trasladados a Arequipa para el sepelio, mientras que Vladimir Morales será velado en su vivienda en la urbanización Caplina.